En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias a nosotros, nuestro Padre, cada día perdona la necesidad de sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con los adjetivos propios de una sana espiritualidad cristiana. Vamos a mencionar que toda espiritualidad cristiana ha de ser mariana. Eso puede extrañar al principio. Porque, cuando hablamos de una espiritualidad mariana, alguien podría pensar, por lo menos desde la ignorancia, que eso le quita centralidad a la palabra de Dios, o le quita centralidad a Jesucristo, de ninguna manera. Desde la espiritualidad cristiana, la Virgen ocupa un lugar singular por dos razones esenciales. La primera, porque en ella se ha realizado el Evangelio. Esa es la razón principal. Es decir, nosotros vemos en María la realización más pura, más perfecta del Evangelio. Podemos decir que Cristo es la propuesta de Dios. Y podemos decir que María es la respuesta plena a la propuesta de Dios. ¿Por qué es importante entonces María? Porque en ella estamos viendo cómo se le responde a Dios. Estamos viendo incluso antes de eso que sí es posible responder a Dios. El Evangelio no es fácil. El Evangelio nos dice cosas tan difíciles como, por ejemplo, que hay que tomar la cruz cada día, que hay que amar a los enemigos. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Esas no son palabras fáciles de escuchar. El que no se renuncia a sí mismo no es digno de mí. Eso no es fácil de escuchar. Por eso, para tomar con todo su calibre, con toda su profundidad las palabras de Cristo, nos hace un inmenso bien ver que esas palabras se han realizado en María Santísima. Entonces, una espiritualidad mariana es una espiritualidad evangélica, una espiritualidad centrada en el Evangelio. Porque lo que yo estoy viendo en la Virgen es que el Evangelio sí es posible. Que hay alguien que lo ha vivido, que lo ha vivido hasta sus últimas consecuencias y que lo ha vivido con toda su potencia, su esplendor y su gloria. Eso es lo que me interesa, en primer lugar, de María Santísima. En segundo lugar, María, por supuesto que nos interesa, porque ella tiene un lugar único. De esto nos habla el capítulo octavo, ¿no?, de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II. Ella tiene un lugar absolutamente único en el plan de salvación. Ella está asociada a Jesucristo. Y si lo piensas bien, ¿qué es tener espiritualidad cristiana? Es asociarnos. Asociarnos a Jesucristo. La palabra socio le gustaba tanto a San Ignacio de Loyola que por eso su comunidad se llama así, Las Ochietas, La Sociedad, Las Ochietas Jesu, La Sociedad. Nosotros traducimos por compañía, la compañía de Jesús. Pero compañía en el sentido de los compañeros de Jesús, los que acompañan a Jesús, los que viven lo que Jesús vivió, los que están al lado de Jesús. Ese es el sentido precioso de lo que significa ser jesuita. Eso es lo que quería San Ignacio. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, estamos hablando de lo que quería San Ignacio. Ser los acompañantes de Jesús. Ser los que están con Él. Tal vez el único, si no es el único, es uno de los muy poquitos elogios que Jesús hace a sus discípulos, si hay uno que les hace. El elogio es ese precisamente. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo, conmigo, en mis pruebas. Ese es el elogio que Jesús les hace. Habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Eso es grandioso. ¿Qué significa eso entonces? Eso significa que toda espiritualidad cristiana implica acompañar a Jesús. Ser compañía de Jesús. Y esa es María. María es la que ha acompañado a Jesucristo. Entonces María me muestra cómo acompañar a Jesús. Especialmente cómo acompañarlo en las horas más difíciles, que son las horas del Calvario. Eso es lo que me muestra María. Finalmente, cómo negar la importancia de la espiritualidad mariana si nos damos cuenta que ella, en ese mismo momento del Calvario, acogiendo como madre al discípulo amado, nos acogía a nosotros. Como decía hermosamente un predicador, en el cuarto evangelio nunca se dice el nombre del discípulo amado. Nosotros, siguiendo una tradición que empieza incluso antes de San Ireneo, en el siglo II, decimos que fue San Juan. Pero en el cuarto evangelio nunca se dice quién es el discípulo amado. Entonces comentaba este predicador, es hermoso que no se diga el nombre del discípulo amado para que cada uno de nosotros pueda poner su nombre y decir ese tengo que ser yo. Yo tengo que ser el discípulo amado. Yo quiero ser el discípulo amado. Pero si yo quiero ser el discípulo amado, pues nos dice la Escritura que María adoptó al discípulo amado, así como el discípulo amado la recibió en su casa, en su vida. Entonces, eso quiere decir que toda espiritualidad cristiana, genuinamente cristiana, es mariana. ¿Cómo le voy a rechazar a Jesús ese regalo? Me dice, he ahí a tu madre y yo le digo, no me interesa, ¿qué clase de amor es ese? ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo si le rechazo su regalo? Entonces, fíjate esas tres poderosas razones para darnos cuenta por qué toda espiritualidad cristiana tiene que ser mariana. Primero, porque en ella se retrata el evangelio. Segunda, porque ella es la que muestra cómo acompañar a Jesús. Y tercero, porque ella es regalo precioso que Cristo nos dio en la cruz. Toda espiritualidad, auténtica espiritualidad, busca ser radical. La expresión radical en español tiene dos sentidos, uno etimológico y otro, llamémoslo común. El sentido etimológico de radical pues viene del latín, ¿no? Del latín radix. Radix, radichis. Y radix, ¿qué quiere decir? La raíz. Entonces, radical, una espiritualidad cristiana debe ser radical, significa que va a la raíz. Va a la raíz. Esto vale para toda espiritualidad cristiana, pero nadie busca tanto las raíces como la vida monástica. De hecho, la vida monástica quiere quedarse con lo esencial, quiere ir al núcleo, quiere ir al centro de lo que es la vida cristiana, quiere ir a la raíz. Por eso, los que dieron estos primeros pasos en la vida cristiana, en la vida consagrada, como un San Antonio Abad, un San Pacomio, San Basilio, San Agustín, San Benito, son ellos principalmente a los que debemos este don de la vida consagrada, ellos realmente querían lo esencial, lo esencial. Y buscar lo esencial es como buscar la raíz. El árbol no puede quedarse sin raíces, dejaría de alimentarse y dejaría de sostenerse. Se necesita la raíz. Entonces, la espiritualidad cristiana tiene que ser radical, tiene que buscar las raíces. ¿Por qué es necesario esto? Para distinguir lo que es importante de lo que es menos importante. En otra de estas charlas comentábamos lo que sucede, lo que me sucedió en una conversación con un monje benedictino. Él decía, es que nosotros somos anteriores al rosario. A eso le llama la atención a uno. Nosotros somos anteriores al Señor de la misericordia. Nosotros somos anteriores. No es desprecio, no es desprecio. No deben interpretarse esas palabras como arrogancia, sino que es un hecho histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que el rosario no tiene importancia o que la espiritualidad del Jesús de la misericordia no tiene importancia. No, no quiere decir eso. Todo tiene su importancia. Pero démosle la importancia que tiene. Es decir, una espiritualidad radical es una espiritualidad que me ayuda a poner en contexto las cosas, a darle su importancia justa a las cosas. Entonces, una persona como yo que recorrió pues unos años como laico y después como sacerdote he podido servir muchas veces a los amigos de la renovación carismática, yo debo ser muy prudente en eso. Sí, muy bella la renovación carismática, muy bellos los carismáticos, pero eso es de ayer por la noche, eso es de ahorita. Eso es de ahorita. La iglesia es antigua. La iglesia es antigua y es venerable. Entonces, una espiritualidad que va a la raíz me ayuda a mirar en contexto. No es que yo desprecie, claro que no desprecie, por eso decimos que vamos a decir que la espiritualidad también es dinámica. No es que despreciemos, sino que nos damos cuenta que hay que tener claro qué es lo esencial. Yo no puedo comparar que la espiritualidad debe ser tradicional o bíblica, yo no puedo comparar eso con el movimiento o el grupo donde yo estaba, yo no puedo comparar eso. O sea, yo tengo que tener esa perspectiva y buscar la raíz. Pero hay otro sentido de radical. Radical también significa resuelto, resuelto hasta las últimas consecuencias. por eso en política incluso se toma como una palabra negativa por lo menos en otros idiomas en inglés decir que alguien es radical, eso es como decir es fanático. Nosotros no hablamos aquí de radical como fanático, pero sí hablamos de radical como aquella persona que ha dado el todo por el todo. Es una persona que no quiere medirse. Hay una frase muy bonita de San Juan Pablo II dice este santo dice San Juan Pablo II el que no está dispuesto a amar para toda la vida no está dispuesto a amar por un día. Es bonito, es cierto. Es decir, el amor reclama totalidad. ¿Qué tal una persona que me dijera ¿sabes qué? Yo quiero ser amigo tuyo por ahí hasta marzo del año entrante. Pues no sea amigo mío, eso no es ser amigo mío. ¿Cómo así que amigo hasta marzo del año entrante? ¿Cómo se le ocurre? En principio la amistad, lo mismo que el amor, reclaman totalidad. Amistad y amor reclaman entrega, reclaman compromiso. Y por eso fíjate que cuando los amigos, cuando las amigas se quieren siempre hablan del siempre, ¿no? Amigas para siempre. Por eso cuando salen de la secundaria dicen, para siempre seremos amigas, unidas, para siempre. A never. Forever and never, ¿no? Entonces siempre amigas para toda la vida. Luego no se vuelven a ver muchas de ellas, pero de todas maneras, fíjate que la amistad tiende a qué? Tiende al infinito. Entonces la radicalidad es eso. Claro que uno es débil, claro que uno cae, claro que uno se equivoca, pero la radicalidad es yo quiero darlo todo. Quiero darlo todo. Eso está en el Evangelio muy claramente. Bueno, toda espiritualidad genuina es una espiritualidad litúrgica. Aquí vuelve a aparecer lo que decíamos de los sacramentos, pero ¿por qué agregamos aquí la liturgia? porque quiere decir que tiene peso sobre mí, yo lo describo con esas palabras, tiene peso sobre mí que la oración de la iglesia. Eso es muy hermoso. Mira, todo grupo, todo movimiento, toda espiritualidad particular tiene sus propias devociones. Es perfectamente natural que los franciscanos quieran tanto a Francisco y los Carmelitas a Santa Teresa, pues es lo natural. Pero cuando hablamos de una espiritualidad litúrgica, ¿qué quiere decir? Que en mi corazón pesa la oración de la iglesia. Tiene prelación la oración de la iglesia. Que por encima de las opciones, por encima de los gustos, las devociones que pueda tener tal o cual comunidad, tal o cual iglesia local, tal o cual espiritualidad, la iglesia, la oración de la iglesia. La espiritualidad litúrgica significa que mi corazón quiere alimentarse con el alimento que le da la iglesia. Quiero alimentarme lo que decían con ese lenguaje tan gráfico los judíos, a sus pechos seréis alimentados como el niño que amamanta. Yo quiero ser amamantado por la iglesia. Yo quiero el alimento que me da la iglesia. Así como yo me debo a la iglesia, quiero el alimento que me da la iglesia. Entonces, esto nos libera de ese espíritu de secta del que hablábamos aquí, que uno siempre tiene una máquina de sectas. Uno en el corazón tiene una máquina de ídolos y una máquina de sectas. Y aún en grupos pequeños las sectas surgen. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere estar con la gente que le cae bien a uno, con la que uno se entiende, con la que le gusta conversar. Esa es la máquina de las sectas. Eso es impresionante. Entonces, la oración litúrgica me libra en ese sentido. La oración litúrgica tiene otra cualidad y es que a través de la liturgia yo hago realidad el misterio de la comunión de los santos. ¿Recuerdas eso que decimos en el credo? Creo en la comunión de los santos. Creer en la comunión de los santos es creer que el mismo espíritu que ha transformado mi vida es el espíritu que ha tocado y transformado tu vida. Creo en la comunión de los santos. Creer en la comunión de los santos es creer entonces que el único que vence allí donde hay victoria es Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente mi oración es la oración de toda la iglesia. Y si mi oración es la oración de toda la iglesia lo que se obtiene no es solamente porque yo recé. Lo que se obtiene se obtiene porque somos un cuerpo que ora. La comunión de los santos, la oración viva de la iglesia sucede ahí. Ya hemos mencionado desde el principio como un elemento fundamental que toda espiritualidad auténticamente cristiana es tradicional. Como eso ya está claro desarrollemos en este momento una idea parecida. Una idea paralela. ¿Cómo puede crecer uno en una espiritualidad tradicional? Y la respuesta necesariamente lleva a la palabra historia. Toda espiritualidad cristiana seria me lanza a la historia. Necesariamente. Necesariamente. ¿A la historia para ver qué? Pues para ver cosas buenas y para ver cosas malas. para ver errores, para ver heridas, para ver llagas y enfermedades, pero también para ver heroísmo y para ver santidad y para ver grandeza. Entonces la espiritualidad cristiana continuamente me está mandando hacia la historia. y en la historia descubro muchas cosas. Por ejemplo, en la historia descubro que es muy importante el año 2054. Si Dios no cambia sus planes, de lo que podemos ver muchos de los aquí presentes, ustedes concretamente, yo creo que la edad, a ver, miremos, sí, sí. Yo creo que la edad les da para estar en el 2054. Entonces usted tiene que estar atenta a cuando llegue el año 2054. Si no sabe por qué hay que estar atentos en el 2054, pues hágame el favor de investigar, porque eso es grave. Si usted no sabe, yo pensé que usted inmediatamente iba a prorumpir o en júbilo o en llanto o en algo, pero no, se quedan ahí como mirando, como diciendo ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el 2054? Hay que saber qué pasa en el 2054, ese año es muy importante y la mayor parte de ustedes, yo no sé, para mí no es tan fácil llegar al 2054, a mí sí me queda más difícil. Pero vamos a ver, bueno, ¿y qué tal? ¿qué tal le gane? ¿qué tal le gane? Entonces, uno necesita la historia, necesita la historia, la historia impide la manipulación, la historia impide la manipulación, la historia es liberadora, profundamente liberadora, observe el caso de este gran santo, canonizado recientemente, el inglés John Henry Newman, él nació anglicano, fue ordenado sacerdote anglicano, pero, desde el punto de vista del anglicanismo cometió un error, yo pongo error entre comillas, es para hacer ese apunte, su error entre comillas cual fue, estudiar historia, y cuando se puso estudiar historia había una pregunta que le motivaba, lo que nosotros los anglicanos creemos, ¿se parece a lo que creían los cristianos de los primeros siglos? ¿o lo que creían los cristianos de los primeros siglos se parece más a lo que creen los papistas? En Inglaterra el nombre más usual para los católicos es los papistas. Entonces, ¿creemos lo que creen los papistas? Esto es, no, perdón, dije mal, los primeros cristianos creían algo que se parece a lo de los papistas o se parece a lo nuestro. Él fue siempre muy respetuoso, probablemente él no utilizaría esa expresión, pero no sé si utilizaría la expresión católicos, si acaso diría católicos romanos, Roman Catholic probablemente diría. Entonces, no se puede ser tradicional en el sentido bello de la palabra sin estudiar historia. Hay que acercarse a la historia. Pero además del estudio de la historia, además de mostrarme heridas y todas estas cosas, que es lo que tiene que ver con el año 2054, además de mostrarme todo eso, la historia me muestra también cómo se han superado crisis. hay algunas personas que utilizan un lenguaje como diciendo nunca la iglesia se vio en una situación tan terrible como la que estamos ahora. Eso es pura ignorancia, pura ignorancia. Acérquese, por favor, a ver, tenga la gentileza, siéntese, siéntese y estudie. Estudie historia, conozca historia y usted verá cómo Dios en cada época manifiesta su providencia. la gran lección que nos da una verdadera espiritualidad tradicional, la gran lección cuál es? Confianza. La confianza absoluta en que Dios es el que guía a la iglesia. Como dijo el Papa Benedicto en los días alrededor de su renuncia a la sede de Pedro, dijo el Papa Benedicto la iglesia es de Jesucristo. El estudio de la historia te convence de eso. La iglesia es de Jesucristo y eso te da una gran confianza, te da madurez, te da perspectiva, te da esperanza, te da profundidad. Todo eso te da una verdadera espiritualidad tradicional. La iglesia nos invita a que nosotros tengamos esta clase de espiritualidad especialmente a través de una de las horas litúrgicas a saber el oficio de lecturas. El oficio de lecturas es como una serie de ventanitas que se van abriendo y entonces hoy te habla San Juan Crisóstomo y mañana te habla San Basilio y el otro día te habla San Agustín y al otro día te habla San Bernardino de Siena y al otro día te habla y cada voz de esas te va conectando con un momento de la historia y tú vas descubriendo de qué familia eres eso vale la pena escribirlo solo la tradición me muestra de qué familia soy yo soy de la familia de los santos yo soy de la familia de Tomás y de Ignacio y de Alberto y de Hildegarda yo soy de esa familia y de Brígida de Suecia de esa familia soy yo uno tiene que saber de qué familia es eso me lo da la tradición toda verdadera espiritualidad es compasiva si no aparece el ingrediente de compasión si no aparece el ingrediente de misericordia nos estamos engañando compasiva quiere decir lo mismo que misericordiosa pero me gusta la palabra compasiva porque compasiva quiere decir que sabe padecer con eso es lo que significa compasivo si yo no sé compadecer si yo no puedo padecer con mi hermano me estoy engañando si creo que estoy padeciendo con Cristo yo voy a padecer con Cristo bueno perfecto vas a padecer con Cristo maravilloso pero si vas a padecer con Cristo pues tiene que notarse que tú padeces con tu hermano parecido a lo que nos dice la primera carta de Juan el que no ama a su hermano que ve como va a decir que ama a Dios al que no ve entonces la espiritualidad compasiva o la espiritualidad de la misericordia no es optativa necesariamente el que vive en Cristo vive una espiritualidad de la misericordia sobre todo por una razón la razón más profunda de la misericordia no me malinterpreten por favor no es el hecho de que yo vea mucha gente inmigrante o mucha gente pasando hambre o mucha gente sufriendo por tal o cual peste esa no es la razón principal de la misericordia la razón principal de la misericordia en una auténtica espiritualidad es descubrir el barro descubrir que somos de barro es decir que aunque no tuvieras ni hambre ni sed aunque no tuvieras falta de abrigo o de techo aunque no tuvieras problemas de salud física o mental igual sentiría compasión de ti ¿qué razón hay para compadecer a una persona que está en su buena salud y que no tiene pues ni hambre ni sed ni problemas de eso ¿por qué la voy a compadecer? pues lo voy a compadecer por el barro del que está hecho descubrir que somos de la masa de Adán descubrir el poder del pecado descubrir los riesgos en los que estamos si a ti te dijeran por ejemplo que una jovencita de muy pocos años que ha vivido siempre en su campo en su vereda tiene que irse sola para hacer algunas diligencias a Bogotá que es una ciudad tan peligrosa de tantas maneras tú sientes compasión por ella y es posible que sea una persona perfectamente sana inteligente saludable pero tú sientes compasión por ella porque sabes que en una ciudad como Bogotá le esperan muchos peligros y ella no sabe moverse se puede extraviarla pueden engañarla pueden drogar quién sabe cuántas cosas le pueden pasar tú sientes compasión por ella y ella está bien pero sientes compasión por ella por los peligros entonces lo mismo sucede aquí la misericordia más profunda no es la misericordia que se queda en lo que ve en los ojos del cuerpo la misericordia más profunda es la que desciende hasta la realidad de lo que significa ser humano porque tú te das cuenta que ese barro del otro ser humano tiene que recorrer los extraños caminos repletos de serpientes que son los caminos de esta tierra que son los caminos de este mundo y tú te das cuenta que tiene que hacer ese recorrido y te das cuenta que en el fondo todos estamos solos que en algún momento esa persona sea hombre o mujer y cualquiera que sea su condición va a tener que enfrentar a las fuerzas del mal tú te acuerdas las tríadas esas que pusimos aquí esas tríadas las va a tener que enfrentar todo ser humano entonces es un camino repleto de serpientes como no sentir compasión del otro repito ya aquí no interesa la edad o la condición pero hay personas por las que debemos sentir todavía mayor compasión dos personas que a veces coinciden dos personas de las que debemos sentir o tipos de personas de los que debemos sentir especial compasión son en primer lugar los ministros de Dios debemos tener un corazón compasivo hacia los ministros de Dios porque hay que entender no porque sean ni más buenos que muchas veces no lo somos no es por eso sino porque hay que entender el tamaño de ataque que hay hacia el ministro de Dios eso lo tiene que entender sobre todo una persona consagrada sobre todo la persona consagrada tiene que entender cuantos enemigos visibles algunos pero la mayoría invisibles cuantos enemigos tendrá este este hombre cuantos enemigos tendrá de hecho hay que tener gran compasión hacia todas las almas consagradas pero muy especialmente hacia los ministros hay que tener gran compasión y hay que entender que el ataque será muy fuerte contra ellos entonces hay que entender hay que revestir de oración a esa persona hay que rodearla de oración día y noche esa es una espiritualidad compasiva porque entendemos que finalmente cuando Dios le da la ordenación sacerdotal a un ser humano está depositando demasiado demasiado a mí me llama la atención como hay tantas religiosas que son conscientes de eso son conscientes cuando están en una ordenación sacerdotal o cuando ven la celebración de un recién ordenado de uno que lleva poco tiempo que se ven como tan tiernos hay que sentir compasión de ese pobre ser humano y hay que entender que el ataque que tendrá será muchísimo y hay que entender que no se sabe si está bien provisto de las armas y las luces que necesita esa es compasión entonces la espiritualidad tiene que desarrollar una gran compasión hacia esas personas y la otra gran compasión que debemos tener es hacia aquellos que han llegado que han llegado al final de su vida el final de la vida especialmente los agonizantes porque ese es otro momento de combate absolutamente brutal yo tengo que entender lo que está en juego ahí y tengo que entender que se necesita auxilio del cielo para esa situación para esa persona es demasiado lo que necesita esos son los momentos donde se necesita mayor compasión con los ministros sagrados muy particularmente por el Papa cáigame bien cáigame mal eso no interesa no tiene nada que ver el solo hecho de que sea el sucesor de Pedro quiere decir que hay que tener tiernísimo amor y oración incesante sobre el Papa eso no puede faltar y si veo algo que me confunde de él como pasa con alguna frecuencia si veo algo que me confunde de él redoblar mi plegaria y darme cuenta que es muy grande lo que está en juego toda espiritualidad cristiana debe ser escatológica tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar que queremos decir con espiritualidad escatológica pues tiene que ver con el es jatón es jatón que es lo último entonces es jatón escatológica quiere decir la espiritualidad que se refiere al final al final de que al final de la vida humana y al final de la historia espiritualidad escatológica quiere decir que yo tengo ansia de la victoria final de Cristo que yo tengo ansia del retorno de Cristo pero como quizás primero me voy yo para allá aquel venga para acá entonces espiritualidad escatológica también significa hambre de cielo si yo oigo un lenguaje como dice el profeta un lenguaje desconocido oigo un lenguaje desconocido si yo oigo un lenguaje si yo oigo de una espiritualidad que habla de como es necesario que haya unidad justicia paz solidaridad yo tengo que estar todo el tiempo esperando a que horas va a decir cielo a que horas va a decir cielo a que horas va a decir eternidad a mi me preocupa eso mucho me preocupa ustedes dense cuenta por ejemplo cuando dicen el viacrucis para este año hemos diseñado un viacrucis con unas meditaciones y unas oraciones bien hemos diseñado una novena con estas meditaciones y estas oraciones que se va a hacer una gran misión en la diócesis con estas reflexiones y estas oraciones usted haga el examen si quiere no me crea haga el examen usted mismo y usted se dará cuenta que el cielo ha desaparecido la mayor parte de esas oraciones todo termina en que nosotros hagamos realidad los valores del evangelio que nos entendamos que haya justicia que haya comprensión que haya solidaridad que haya fraternidad y esto esto donde quedó y la gloria del cielo y la eternidad para cuando toda espiritualidad así como en esta tierra termina en la eucaristía pues en la eternidad quiere terminar en el cielo es que la eucaristía es el cielo chiquito que tenemos ahora es el cielo de ahora pero pero toda espiritualidad tiene que ser escatológica y tiene que buscar la grandeza del cielo y tiene que advertir del peligro del infierno no como una herramienta de terror claro que no no se trata de aterrorizar pero si hay que advertir entonces si usted ve por ejemplo que pasa y pasa el tiempo o pasan y pasan las páginas de un libro de espiritualidad y usted ve que no aparece cielo por ninguna parte y no hay advertencia sobre el infierno que pasó ahí que pasó ahí eso está incompleto y es que vamos a vivir para es que vamos a vivir para siempre en esta tierra es que vamos a estar para siempre aquí es que el único papel el único trabajo del evangelio es reformar la sociedad eso no es lo que dice la biblia siempre volvemos a la biblia eso no es lo que dice la biblia finalmente todo el trabajo cristiano es para que nosotros estemos con los ángeles y los santos en la gloria eterna y si eso falta pues quiere decir que estamos estamos en una grave deficiencia la espiritualidad requiere de la gloria del cielo tiene que aparecer el cielo tiene que aparecer la eternidad ¿por qué? porque es que el ser humano tiene una búsqueda que no acaba con esta tierra es que la búsqueda más profunda nuestra el alma nuestra no se va a saciar con nada de esta tierra entonces si no me hablas del cielo me dejaste incompleto y lamentablemente eso se ha metido también en algunas comunidades religiosas una espiritualidad que mide la caridad únicamente por lo que sucede en términos de las cosas de esta tierra ¿a cuántos les hacíamos el hambre? o sea las obras de misericordia corporales un momento y el resto y el resto y la gloria para cuando entonces eso hay que tenerlo en cuenta una espiritualidad cristiana es una espiritualidad dialogal esto de dialogal va unido con lo litúrgico y va unido con lo eclesial con esa palabra estamos diciendo que nosotros como dice la primera carta de Pedro estamos dispuestos a dar razón de nuestra esperanza el cerrarse el encerrarse en mi opinión eso es lo propio del hereje eso es lo propio de la secta y a uno no se le puede olvidar ya lo hemos dicho que uno tiene una maquinita que hace sectas en el corazón es propio de nuestra carnalidad de la cual también hemos hablado en estas charlas recuerdas cuando decíamos que una de las características de la carnalidad es esa que trata de cerrarse únicamente en los que me caen bien es una manera de proteger la fragilidad me acuerdo que pusimos la palabra fragilidad y una de las maneras de arropar uno de su fragilidad es estar uno solo con los que piensan como uno los que son como uno eso es una manera de arropar uno su fragilidad entonces una espiritualidad dialogal es una espiritualidad que sabe yo nunca tengo la verdad completa hay una frase que repetí a mi mamá que de Dios goce decía ella de todos aprendo algo de todos aprendo algo una verdadera espiritualidad es esa y aquí quiero mencionarles una vez más a una santa muy querida se llama Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús en su vida ella trabajó literalmente trabajó hombro a hombro con laicos con dominicos con jesuitas con diosesanos con carmelitas es una espiritualidad así en diálogo ella no estaba únicamente encerrada en que yo y mis ideas una persona que tuvo unas experiencias místicas tan sublimes tan increíbles y tú crees que ella se encerraba nada más en que yo ya sé no 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 ella escuchaba a su obispo y estaba en diálogo con el diosesano y con el dominico y con el jesuita y con el carmelita y con el laico tanto hombres como mujeres ella estaba en ese diálogo eso es propio de la espiritualidad dijimos que era espiritualidad eclesial es propio de la espiritualidad eclesial ahora estamos hablando aquí de diálogo no estamos hablando de confusión dialogar no significa que nosotros seamos terreno que cualquiera puede colonizar no significa que si entonces ahora viene otro a predicar otro evangelio como dice San Pablo en la carta a los gálatas ahora viene otro a predicar otro evangelio y ahí si tan bonito que habló el padrecito y luego llega otro y dice otra pues si también habló muy bonito no 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 así no es el diálogo no significa una especie de inseguridad permanente el diálogo significa la conciencia de que nunca dejaremos de aprender entonces yo tengo que saber que puedo aprender de cada persona mi madre decía de todos aprendo algo una espiritualidad es dinámica la verdadera espiritualidad cristiana es dinámica dinámica que quiere decir pues en el sentido más simple quiere decir que de verdad te pone en camino que de verdad te hace mover Jesús decía por sus frutos los conoceréis espiritualidad dinámica es espiritualidad que te pone en camino que te mueve y que te mueve quiere decir que hace un éxodo en ti y que te mueve que eso te va a sorprender mira lo que voy a poner aquí mira lo que voy a poner aquí mira lo que voy a dibujar aquí espiritualidad dinámica significa espiritualidad de la cruz ¿por qué? porque te está desinstalando continuamente decía Jesús refiriéndose a la cruz un bautismo tengo que recibir y que angustia mientras llega entonces una espiritualidad dinámica es una espiritualidad del éxodo mientras el faraón nos tenía presos y nos tenía esclavos sabía cómo contentarnos para que no nos revelásemos claro todo opresor todo opresor sabe que tiene que dar algún contentillo porque si no produce rebelión entonces los faraones sabían lo tenían muy claro ¿qué hay que hacer con esta gente? pues hay que darles de tanto en tanto un tremendo sancocho creo que de ahí viene de Egipto viene la palabra sancocho hay que darles un tremendo sancocho allá con las cebollas y los puerros creo que moriré sin saber claramente qué es un puerro no sé qué es un puerro pero bueno en todo caso les daban puerros cebollas y puerros pero además de eso carnecita la carnecita es importante entonces los hebreos se sentaban alrededor de la olla échele harta cebolla y hartos ¿hartos qué? puerros eso es échele hartos puerros y carnecita coma bien y así los tenían contentos eran esclavos felices entonces yo tengo que escoger ¿qué significa espiritualidad dinámica? tengo que escoger entre ser un esclavo feliz pero engañado o ser un peregrino crucificado rumbo a la gloria nunca he podido decirlo mejor le doy gracias a Dios que me concede esa expresión tengo que escoger entre ser un esclavo feliz pero engañado esos eran los hebreos la olla olla repleta de carne y cebolla y puerros y seguro le echaban alguna otra cosa entonces yo tengo que escoger si quiero ser un esclavo feliz pero ¿qué dijimos? pero engañado o ser ¿qué? un peregrino y un peregrino pero dijimos otras palabras crucificado rumbo a la gloria entonces la espiritualidad dinámica por eso pusimos aquí la cruz es el único al que le hemos puesto la cruz es la espiritualidad de la cruz de la cruz donde no aparece la cruz usted empiece a sentir esto esto huele como podrido este libro espere dice que el libro de espiritualidad no aparece cruz no aparece sangre de Cristo no esto está podrido no no me sirve no me sirve donde no aparezca la cruz por ahí no es donde no aparezca la cruz por ahí no es porque la espiritualidad dinámica siempre es una espiritualidad que me saca que me saca de Egipto que me saca de mi comodidad que me saca de mi de mi estar instalado y cómodo entonces y por lo mismo esa espiritualidad que produce frutos tiene que verse el fruto por último es una espiritualidad balanceada ¿qué queremos decir con espiritualidad balanceada? bueno gracias a Dios ahí no hay mucho que haya que explicar porque espiritualidad balanceada es lo que presentamos de derecha y de izquierda es esa misma idea es decir una espiritualidad marcada por la prudencia acuérdate dijimos tiene que tener equilibrio y tiene que tener impulso eso también lo dijimos no puede estar siguiendo ni a derecha ni a izquierda pero no es por una diplomacia no es por diplomacia no es por quedar bien es porque me doy cuenta que si la ley se me volvió puro rigor me perdí y si la creatividad se me vuelve herejía me perdí o sea que los límites que se ponen no son límites caprichosos ni son límites de pura diplomacia son límites que brotan de la verdad misma del evangelio eso es lo que significa una espiritualidad una verdadera espiritualidad entonces a lo largo de estas dos sesiones hemos podido presentar o sea digamos esto es como para empezar como para empezar como para que usted diga voy más o menos bien para que usted sepa si va más o menos bien dele así una miradita a esto si usted ve que más o menos esto se está viviendo quiere decir que va más o menos bien pero ahora hay que salir del más o menos y ya empezar a avanzar y empezar a crecer en todo caso yo creo que este tipo de esquemas le sirven a uno para tener como una referencia que es lo que hemos querido en este curso por eso se llama criterios tener unos criterios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como me parece que es mi nombre de siempre por los dos siglos de los siglos y de los siglos Gracias.